Gracias doctora por la invitación y disculpen estos percances de último momento. Lo evito, al fin de semana estaba todo bien y ahorita estaba fallando. Entonces voy a presentar el día de hoy unos casos clínicos sobre parálisis del tercer par. Cranial. Como nosotros. ¿Se escucha bien doctora? ¿Hola? Sí doctora, adelante, está perfecto. Escucha solo compartir la pantalla. ¿No está compartida? Sí se ve la pantalla. Ya, como estaba diciendo, la parálisis del tercer nervio pues es un estrabismo paralítico complejo de tratar. Este, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional, ya que estos pacientes pues suelen presentar diplopia de difícil manejo. Este, porque es complejo de tratar, porque el tercer nervio craneal inerva cuatro de los seis músculos oculomotores. El recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior. Ahora, también la clínica es variable porque la presentación clínica también es variable porque pues el músculo, el perdón, el nervio, el tercer par tiene múltiples ramas. Ahora, el nervio oculomotor que nace en el tronco se va a dividir en dos grandes ramas, que es la rama superior, que va a inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado. Y la rama inferior, que va a inervar pues al oblicio inferior, al recto medial y al recto inferior. De ahí la diversidad de la clínica, ¿no? Dependiendo de la porción donde se produzca la parálisis. Ahora, la mayoría de pacientes presentan pues exotropia, este, asociada puede ser a hipotropia, asociada a hipertropia, exotropia también asociada a tosis palpebral, que pues es una tosis también, este, pues muy marcada, ¿no? La mayoría de pacientes presenta, este, exotropia con hipotropia, porque como nosotros sabemos el oblico superior está, tiene función y ese hace que pues el ojo esté en hipotropia. En cuanto a la etiología, generalmente en adultos la etiología es vascular, que se debe generalmente a enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión arterial, este, mal controladas o pues tener también presente la presencia de aneurismas. Entonces, esto sí sería una emergencia que hay que derivar rápidamente de estos pacientes, ¿no? Que generalmente se asocia pues a, este, a una amidriasis. En cuanto a la congénita, se presenta pues en, generalmente en los niños la más frecuente es la congénita. También hay que tener presente los traumatismos durante el nacimiento. Niños con hipoxia neonatal también pueden presentar este parálisis del tercer par. Y la causa traumática que también es frecuente tanto en niños como en adultos y es muy importante determinar la causa de esta parálisis. Porque generalmente las traumáticas suelen tener pues una, también una resolución espontánea. Generalmente en parálisis del tercer par hay que esperar por lo menos seis meses después del traumatismo para poder pensar en un tratamiento quirúrgico. Incluso algunos pacientes reportan que hasta el año pueden presentar una resolución espontánea. O en estos casos también se puede ayudar de, de toxina botulínica. No funciona tanto como en el recto, como en la parálisis del sexto, pero también puede ayudar a acelerar la recuperación de esta parálisis o evitar la contractura del músculo antagonista. En cuanto al tratamiento quirúrgico tenemos pues de la parálisis del tercer par, tenemos las transposiciones. Por ejemplo, cuando el recto lateral se puede transponer al recto medio, puede ser todo el músculo, sea superior. Por ejemplo, todo el recto lateral se pasa por el, debajo del recto superior y se coloca al recto medio. O también el recto lateral se puede pasar por debajo del recto inferior y anclar, anclarlo pues al recto medio, ¿no? Generalmente cuando es al recto, cuando se pasa por el recto superior, responde el ojo, está en hipotropia para que sube el ojo. Y cuando hay presencia de, de hipertropia, pues sería el recto lateral anclarlo por la parte inferior. Se ha visto que estos procedimientos son muy, hay muchas diplopias, este, torsionales. Y por eso que en pacientes que tienen buena visión, tienen buena visión en ambos ojos, pueden presentar diplopia posteriormente torsional. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Transponer también el oblicuo superior con o sin fractura de troclea, pero prácticamente este ya está en desuso esta técnica. Otra también es la fijación del globo ocular a la órbita, o sea, la pared nasal, sea con flap de periósteo, sea con fascia lata o con suturas no reabsorbibles o con bandas de silicona. Y la técnica que estoy utilizando actualmente es la inactivación del recto lateral, que para mí la mejor inactivación del recto lateral es fijarlo al periósteo. Porque también se pueden hacer, este, resecciones amplias del recto lateral como miectomías amplias, o también, este, retrocesos amplios, ya sea con suturas flotantes. Pero se ha visto que hay mucha residiva porque el músculo se vuelve a pegar a la esclera, entonces, este, como que puede aparecer nuevamente la exotropia. Entonces, para mí, la mejor manera de inactivar el recto lateral es fijándolo al periósteo. Pero esta técnica, pues, va asociada a otras técnicas como retrocesos, resecciones, este, grandes del recto medio también. Voy a presentar este caso número uno. Se trata de un masculino de 18 años procedente de Cusco. Él acude porque desvía hacia afuera y presenta caída de párpado de ojo izquierdo desde los tres años de nacido. La mamá decía que tuvo una infección, que estuvo hospitalizado muy grave, y cuando luego de ello presentó, pues, el desvío. En cuanto a la agudeza visual, el ojo derecho está en 20-20 y el ojo izquierdo estaba en cuenta de 2-1 metro, presencia de anisocoria, tenía el paciente, pupila en semimidriasis. Entonces, se dio el diagnóstico de una parálisis completa del tercer nervio cráneo izquierdo. Este es el paciente. Tiene una exotropia, este, muy grande del ojo izquierdo. Prácticamente no tenía nada de aducción, estaba como en menos 7, más o menos, igual acá. Se dan cuenta la, 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 el ángulo tan grande de exotropia que tiene el paciente, ¿no? Tiene también tosis palpebral, también tiene, este, la pupila en semimidriasis, también es una tosis muy marcada de este paciente. Y acá tenemos un video. ¿Qué es el paciente? Entonces, estamos evaluando los movimientos oculares. Entonces, como se dan cuenta, pues casi no tiene nada de, de aducción. El movimiento es muy, muy leve hacia, hacia la parte interna del ojo. Tiene como más 3 de abducción. El paciente tampoco tenía movimientos verticales. En el ojo derecho, los movimientos oculares, este, están normales. Entonces, también no hay presencia ni elevación ni depresión, ¿no? Como se dan cuenta en el video. Entonces, se decide hacer una cirugía. La cirugía fue el 21 de enero de este año. Lo que se hizo fue fijación del músculo recto lateral al periódico. Hago hincapié aquí porque el músculo estaba muy contracturado. De todos los pacientes que he operado con esta técnica, me pareció que su recto lateral estaba muy contracturado. El abordaje fue difícil. Hice una resección del músculo recto medio, más o menos, de 10 milímetros. No hice más porque ya no me daba el recto medio. O sea, quería hacerle un poco más. O sea, mi plan era más o menos hacerle una resección de 12, más o menos. Pero no me dio más. Hice lo máximo que pude. Fue de 10 milímetros. Luego le hice resección de la conjuntiva nasal, más fijación limbar de la plica semilunares. Que es la técnica de horta barbosa. Estaba buscando el video y la verdad no lo encontré. Parece que no se ha grabado bien. Pero más o menos la técnica consiste en tomar el recto lateral. Generalmente yo utilizo el mercilene 5-0. Pero también se puede utilizar el prolenio. Aquí son suturas no reabsorbibles. Se toma el recto lateral. Aquí está tomado el recto lateral. Y se utiliza, puede ser la misma aguja del mercilene o el prolene. Pero me he dado cuenta que en pacientes adultos la aguja del mercilene, bueno, la que yo he encontrado, es una aguja pequeña. Pero también hay mercilenes con aguja más grande. Pero últimamente yo la quería buscar y no he encontrado. Siempre he encontrado con esa aguja pequeña. Que en niños va muy bien. Porque el tejido pues es menos, ¿no? Entonces estábamos utilizando una aguja. Que son las agujas que utilizan para la fijación al frontal. Que son esas agujas de gruay. Esas para adultos es mucho mejor. Porque te permiten tomar mucho mejor el periósteo. Entonces esta es la aguja. Se hace aquí con un bisturí. Se hace un corte en el borde lateral del periósteo. Y con la aguja pues se inserta y se va a tomar. Se hace una incisión muy pequeña en el reborde orbitario. Y se pasa la aguja. Primero un cabo y luego el otro cabo. Entonces aquí ya tenemos los dos cabos. Y lo amarramos bien. Hay que tener cuidado con el mercilene. Porque como que si lo jalas mucho se puede romper. Entonces se anuda. A veces no es necesario poner punto. Porque la incisión es muy pequeña. Y si es necesario se puede poner un punto. Y luego se hace. Cuando hago esta técnica. Yo la conjuntiva siempre la separo de los costados. Como para no perderme al momento de reinsertar la conjuntiva. Pero aquí toda esta conjuntiva nasal. Hasta la plica semilunar se corta. Se corta toda esta. Y la plica semilunar se une al. Se sutura el limbo. Luego de ello se hace la resección del recto medio. Más o menos 10, 12 milímetros. En este caso más o menos uno va viendo. Qué tanto se da el recto medio. Este es el resultado postoperatorio al primer día. Generalmente cuando se hace esta técnica. Es esperable en la mayoría de pacientes. O es ideal que estén un poquito en ET. En este paciente estaba ligeramente en XT. Este es el primer día postoperatorio. Este es a los seis meses postoperatorio. Más o menos tiene una XT. Más o menos de 30 dioptrias prismáticas. El de residual. Y este también es el control postoperatorio. A los seis meses. Les voy a enseñar el video. Tiene un ligero movimiento de aducción que no es mucho. La abeducción también está ligeramente limitada. Menos uno, menos 1.5. No es mucho la limitación. Los movimientos verticales pues siguen este. No hay movimientos verticales. Y este paciente fue un paciente que se hizo con ayuda social. Aquí el doctor, agradecemos al doctor Malaber. Daniel Malaber que colaboró con la resolución de este caso. Él le hizo una fijación al frontal para terminar su tratamiento. Y vemos que hay un buen resultado quirúrgico tanto de su estrabismo como también de la tosis palpebral. Comparando el antes con el después, pues el paciente está bastante contento con el resultado postoperatorio. Este es un caso 2. Se trata de una femenina de 4 años. Yo le tengo seguimiento desde los 8 meses. Entonces, desvía hacia afuera y queda del párpado de ojo derecho. Este es también, este es del de nacimiento. La refracción no era significativa. En todo ese tiempo que estaba en seguimiento, le he iniciado pues este tratamiento para ambliopía del ojo derecho. Las pupilas son redondas, isocóricas y también es una parálisis del tercer nervio craneal derecho. Estas son las fotografías de la pequeña desde que la estoy siguiendo. Entonces, cuando tenía unos 4 meses, también se nota la... Aquí no se nota tanto la tosis palpebral. Sí, la exotropia. Me dice la mamá que la tosis se la ha ido manifestando poco a poco. Aquí ya se ha manifestado la tosis palpebral. Porque ahora sí tiene. También tenía una XT más o menos como de 90, poco más de bioptrías prismáticas. Estaba el ojo ligeramente en hipotropia. Este es la paciente. Aquí tenemos el video. Tampoco tiene movimientos de adopción totalmente limitados. No sube. Tampoco deprime el ojo. No se escucha. Entonces, acá está afectado el recto medio, recto superior, recto inferior. Todos los músculos están comprometidos. Y aquí está la pacientita con su terapia para el ojo, para la ampliopía. Más o menos a los dos años yo decidí hacerle la cirugía. Desde los ocho meses la vengo siguiendo. Entonces, decidí hacerle una cirugía a los dos añitos. Igual le hice la misma técnica. Le hice fijación del músculo recto lateral al periósteo. Recepción del músculo recto medio, 12 milímetros. Igual la recepción conjuntiva nasal. Fijación luego al limbo de la plica semilunares. Esta es la paciente en el primer día posoperatorio. Estaba levemente en ET, muy, muy ligeramente en ET, que es lo ideal, es esperable. Esta es la paciente al mes posoperatorio. Estaba en ortootropia. Está muy bien aquí al mes posoperatorio. Y estas son las últimas fotos que me ha enviado la mamá, que ya es a los dos años del posoperatorio. La pacientita sigue en ortoposición, ligeramente en hipotropia, el ojito derecho. Y esta es la pequeña que está pendiente de su cirugía de tosis palpebral, que están juntando dinero para hacerle la cirugía. Pero es un buen resultado quirúrgico también de la pequeña. De esta pacientita es el caso número 3. Esta es una paciente también que tiene parálisis del tercer par desde nacimiento. Perdí contacto con ella, solamente la vi el primer día posoperatorio, pero tiene una exotropia muy marcada. Incluso por la exposición del grado de exotropia. Esta zona estaba roja, hiperhémica, o por el grado de exposición conjuntival. La paciente tiene una exotropia de más de 100 dioptrias prismáticas. Acá tenemos el video, porque este caso es una parálisis de la rama inferior del tercer par. La paciente no tiene movimiento de aducción, el ojo prácticamente... Vamos a evaluar aquí los movimientos oculares, pero no pasaba la línea media. Estamos evaluando. A ver. Tiene una limitación más o menos el ojo, pero no llegaba a pasar la línea media. Aquí estoy evaluando las versiones, las aducciones, por ojo, por separado. Entonces, no pasa la línea media. Y también en cuanto a los movimientos verticales, sí elevaba a la paciente. O sea, sí tenía movimiento de elevación, pero no bajaba el ojo. Entonces, no deprimí el ojo. Entonces, estaba aquí afectada la rama inferior. Una parálisis del tercer par, pero de la rama inferior. Y decidí también hacerle la misma técnica. Hicimos la fijación del recto lateral al periósteo y recepción del recto medio. Yo siempre hago en cuanto a la recepción del recto medio como lo que me da el recto medio para... Ni que se deprima tanto el ojo ni que quede muy suelto. Entonces, más o menos siempre es entre 10, 12, 13, dependiendo de cada paciente. Esta es la foto del primer día postoperatorio. Solamente tengo esta foto, pero el resultado también fue bastante bueno. Sí, se nota una pequeña todavía XT, pero el resultado en comparación con el preoperatorio es bastante bueno. Este es el caso número 4. También es un pacientito que tiene una parálisis congénita del tercer par. También es de la rama inferior. Me mandaron los papás estas fotos. Aquí se ve que el ojo está en exotropia y también está en hipertropia este paciente. Entonces, aquí sí se nota la hipertropia marcada en este caso, ¿no? Igual acá. Y acá también se nota la hipertropia y acá tengo el video. Entonces, era bastante difícil de evaluar este paciente, pero aquí estoy tratando. Los movimientos oculares del ojo derecho estaban normales. Del ojo izquierdo no tenía movimientos de aducción. Sí elevaba, pero el paciente no deprimía. A ver, aquí vamos a avanzar. Entonces, sí elevaba, pero no tenía movimientos para, no llevaba el ojo hacia abajo, no había depresión, estaba muy limitada. Entonces, también lo consideré como una parálisis de rama inferior del tercer par. En este caso, decidí también hacer la misma técnica. Yo también quería tocar el recto superior, pero cuando hice la cirugía, como que el ojito no estaba tan, o sea, no estaba tanto en hipertropia. Este es el preoperatorio y este es el primer día posoperatorio. O sea, no, aquí no se nota la hipertropia, ¿no? Por eso no decidí tocar el recto superior. Que está, sí se notaba un poco contracturado, ¿no? Entonces, aquí también es más o menos como a las dos semanas del posoperatorio. Recuerdan que este paciente no tenía casi nada de aducción. Aquí cuando el ojo está mirando, o sea, aquí cuando está haciendo los movimientos hacia la derecha, se ve que el ojo, pues acá tenía un poco de movimiento, pero también era muy limitado, ¿no? No se logró mucho la aducción. Y esta es la última foto que me mandó la mamá. Aquí yo sí noto que el ojo está en hipertropia. Entonces, si ha habido una parálisis de rama inferior, entonces, pues, como el recto inferior no está funcionando, el recto superior estaba contracturado. Está contracturado. Solo está funcionando el recto superior. Y este es un último caso que lo quiero presentar, que lo presenté con el doctor Cuadros cuando yo era residente. Él hizo el manejo de esta paciente. Se trata de una femenina de 36 años, procedente de Huancayo, que también desvía su ojo derecho y caída de párpado desde nacimiento. Las pupilas estaban redondas y socóricas. Esta es la refracción en el ojo derecho. Menos 5 por 30 corregía 20 a 70 y astigmatismo de 1 a 25. A 170 corregía 20 a 20 el ojo izquierdo. Parálisis también congénita del tercer nervio craneal derecho. Tenía ambliopía del ojo derecho por amisometropía o por el mismo estrabismo, ¿no? Esta es la paciente. Tenía tosis palpebral, un exotropio más o menos de 90 dioptrías prismáticas. No elevaba ni deprimía, ¿no? Tampoco esta paciente estaba limitada al recto, tanto el recto superior como el recto inferior. Aquí está mirando hacia arriba y pues vemos que no hay movimiento del ojo derecho hacia arriba. Y acá hacia abajo y también está limitado el movimiento hacia abajo. Este paciente, el doctor, se le hizo a este paciente un retroceso de recto lateral amplio de 12 milímetros con estructura flotante. Se hizo una resección de recto medio de 10 milímetros y en ese entonces se le hizo una fijación caruncular a limbo con eliminación de toda la conjuntiva nasal y se le dejó suturas de tracción, ¿no? Como fijación de parafijación. Genera tracción del ojo en aducción más o menos por una semana. Se le dejó estas suturas. En el postoperatorio de dos meses tenía una exotropia residual de 25 dioptrías prismáticas y se decidió hacer un procedimiento quirúrgico sobre el otro ojo, en el ojo izquierdo. Se trabajó como para 25 dioptrías prismáticas, hizo retroceso de recto lateral de 6 milímetros y resección de recto medio de 5 milímetros. Posterior se le hizo una cirugía de tosis palpebral en el ojo derecho, plegamiento máximo al elevador del párpado superior. Estos son los resultados postoperatorios a los 7 meses de operada. El Hitchberg estaba central y tenía en el prismicover una exotropia intermitente de 15 dioptrías prismáticas. Y este es el resultado final de la paciente en ese momento, a los 7 meses del postoperatorio. Ya para concluir, la parálisis del tercer par pues es un estrabismo complejo de tratar, ya que están comprometidos 4 de los 6 músculos extraoculares, parte también el elevador del párpado superior. El objetivo quirúrgico es conseguir un alineamiento ocular en posición primaria de la mirada y también en la posición de lectura. No se va a conseguir obtener toda la alineación en todas las posiciones de la mirada. Las limitaciones de la cirugía deben ser claramente explicadas al paciente y entendidas por el paciente para que no hayan decepciones postoperatorias, ya que es el estrabismo más complejo de tratar. Y eso sería todo. Excelente, Marita, excelente. Qué bonitos casos. Realmente manejar estos casos es bien complejo. Martincito, no sé si tienes algún comentario. Lo mismo, felicitar a Marita por sus casos, por su manejo. Efectivamente, las tendencias actuales es a tratar de, y siempre en general, de realizar el procedimiento más sencillo en las que se obtengan mejores resultados. A diferencia de las técnicas previas que ya había explicado al inicio la autora, esta fijación al periósteo del recto lateral es una buena alternativa, obviamente en combinación con lo que ya había explicado. Muy bien, felicitaciones nuevamente. Doctor, yo quería hacer un comentario, preguntarles, este, cuando hacen esa técnica de fijación al periósteo, este, o sea, yo me he dado cuenta que en niños pequeños, o sea, hacerlo con el mercilene cinco ceros, que la aguja es pequeña, o sea, como que con ellos se amolda bien a su tejido, ¿no? Más blando, es fácil, pero no sé si en adultos ustedes, ¿qué aguja utilizan? Porque como que no llega, es muy pequeña, se queda. Si utilizan alguna aguja especial, las de fijación al frontal, o utilizan esa misma aguja, o ustedes con qué la realizan. Particularmente, este, los casos que he hecho de fijación al periósteo, no específicamente al recto lateral, sino en la fijación del globo ocular, diríamos, a través de, y se presentó algunos casos en el último clave con algunos de los recientes, de uno de los tendores longuis palmar, ok, y en alguna oportunidad hice con, este, el, el, comerci, comerci, comerci lene solo, nada más, que una sola vez, no, no me gustó, este, tenían unas agujas grandes, no recuerdo bien el número, pero esta de las pequeñas, no he, no me he percatado si solo hay, hay solo eso, pero tu alternativa de utilizar creo la, la aguja de Raid para pasar el, esta sutura me parece, me parece una buena, una buena alternativa. Sí, el, el doctor Abel Flores quiere hacer un comentario, no sé si le pueden abrir el micrófono, por favor. Están habilitados, me parece, dijeron al inicio, el grupo de la sociedad. Sí, Abel, puedes abrir tu micrófono. Que abra su audio. Hola Abel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por, por, por permitirme, hablar unos, unos minutos. Primero, para felicitar a Marita por, por excelentes casos y la, y la excelente resolución de cada uno de ellos. Quería comentar dos cosas. Primero, respecto a la, a la, a la, a la inquietud de Marita, respecto a la aguja, yo lo que, lo que usualmente hago, en los niños, como ella bien lo dice. Se ha frisado, creo, no se le escucha a Abel. y no, no se le escucha. Abelito, se te fue el audio. Puede ser el internet. Talento. Doctora, y, en, tal vez si cierras. Sí. Ahora sí. Disculpen, creo que es el internet. Ah, les decía que, eh, lo que yo, lo que yo hago es una técnica que fue publicada hace algunos años, que consiste en, eh, en que se hace la incisión en la piel, ¿no es cierto? Más o menos a unos, para que coincida con el reborde orbitario, y a través de esa pequeña incisión, se introduce una pinza hemostática, bien pequeñita, y, y esa pinza hemostática va en dirección de la piel, hacia la zona donde está el recto lateral, entonces, se capturan ahí las dos, las dos agujitas del, 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 del mercilene, y se las tracciona, entonces la retiran por la, por la herida de piel, y ahí las anclan al periósteo, y las anudan, y le ponen un pequeño puntito en la piel, entonces, esa es la forma que yo he encontrado, que es la más, más, más fácil y más práctica, nunca he intentado con la aguja de Wright, porque tampoco la he encontrado, pero de esa otra forma que les escribo, la verdad es que me ha resultado mucho más, más sencillo, así que yo, yo creo que, que es una buena opción. Ahora, otra cosa que quería comentar, es que, este, Marita, te quería preguntar, para, para hacer la resección del recto medio, utilizas el mismo mercilene, o utilizas simplemente un, un vicril, seis ceros. No, yo, este, utilizo un vicril, un vicril seis ceros, pero, que también se podría hacer con el mercilene, dice, como para mayor seguridad, pero, yo he utilizado siempre el vicril seis ceros, seis ceros. ¿Usted, doctor? Sí, yo, yo también, sí, efectivamente, yo también utilizo el, el, el vicril seis ceros para la resección del, del, del recto medio, y, este, y como tú decías, la idea es resecar toda la conjuntiva nasal, y, y hacer la, la, la fijación a la aplica, y debería quedarnos en el postoperatorio inmediato, en una esotropia, para garantizar más o menos el resultado a largo plazo. He tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de hacer transposición del recto lateral, con split y sin split, y la verdad es que no, no me fue mal, pero es una técnica más compleja definitivamente, así que yo coincido perfectamente con Marita y con ustedes, y con Martín, que hay lo más, lo más sencillo siempre resulta siendo, creo que lo mejor, así que, yo creo que hoy en día, para la mayor cantidad de casos, eh, la, la, la técnica que has presentado, creo que es la, la mejor. Yo le quería, doctor, comentar, no sé si se ve en mi pantalla el caso cuatro de este niño, ¿se ve? Sí. En este caso, en este pacientito, este, entramos con Ami, y entonces como que nuestro plan era fijación al paciente, periosteo, y hacer como una resección más o menos de doce milímetros, pero, hacíamos resección de doce, y el músculo recto medio quedaba flojo, fofo, como que, decía, resecame más, ¿no? resecame más. Entonces le digo a mí, oye, hay que resecarle más, porque doce, pues te queda, nos quedaba flojo, entonces como que le resecamos bastante, como, como lo que pedí el músculo. Y, y sí, o sea, como que a veces hay músculos que te permiten resecar menos, hay músculos como que te permiten hacer una resección más amplia, y sin miedo hay que hacerlo, porque igual este niño en el postoperatorio, si se dan cuenta, este quedó todavía con una pequeña equiste, a pesar de que se le sacó como más de, como 15 o 16 milímetros, o sea, harto se le sacó de músculo. Entonces, este, o sea, cada paciente es diferente, ¿no? Mientras el otro caso solamente me daba para 10, no me daba más, este, como que me daba para 15, ¿no? Milímetros. Y lo otro, doctor, es que quería preguntarle, no sé, en el, en este caso del niño que tenía hipertropia, o sea, en el preoperatorio marcada, no sé si ustedes hubieran hecho algo adicional a hacer, fijación al periósteo, resección del recto medial, hubieran hecho en ese momento algo para el recto superior, porque estaba, pues, contracturado, o hacer una, este, recesión, o plegamiento del recto inferior, lo hubieran tocado en ese momento, hubieran esperado, porque quedó luego con hipertropia el paciente. Sí, ¿se escucha? Sí. Este pacientito. Claro. Este, sí, sí, ese, sí, en realidad, estos casos no van a ser fáciles, este, muchas veces uno toma una decisión sobre lo que encuentra en ese momento, y lo que considera que, que debe hacerse. Claro, fácil es hacer ya el análisis retrospectivo, ¿no es cierto? Pero, pero eso siempre ayuda para, para, para que hacer en el siguiente caso. Marita, y, y en este caso, por ejemplo, quizás una buena opción hubiera sido hacer transposición del, del, del nasal del recto lateral, eh, superior, ¿no? O sea, solo sin hacer el split, hubiera sido también una, una buena, una buena opción. este, este, claro, o sea, para, claro, doctor, usted dice, o sea, verle, eh, hacer la transposición de todo el recto lateral, pasarlo así por debajo del recto inferior, claro, ¿no? Como que ahí me hubiera corregido la hipertropia. Claro, porque, porque tocar tres rectos en una sola cirugía es un poco riesgo. Yo la verdad nunca, nunca lo he hecho. No sé si Martín, este, o, o Tania, pero yo no, nunca he tocado una misma cirugía tres, tres rectos por, por el riesgo de isquemia. Y entonces, por ejemplo, este pacientito que ahorita está en hipertropia y que ya le toqué los dos mediales, lateral y este, y medial, este, ¿qué le haría, por ejemplo, plegamiento del inferior, o le haría este retroceso del superior a, como una dinámica donde quede porque está en hipertropia? El, el, claro, habría que esperar Marita mínimo unos seis meses, un año, ¿no es cierto? Para que exista una, una, lo que se habla es que va a existir una, no sé si el término es adecuado, una revascularización, recanalización, apertura de vasos nuevos para el segmento anterior, porque has cortado ya, el, por lo menos es cortado tres ciliares, ¿no es cierto? Dos de recto medio y uno de recto lateral, entonces, la, vas a poder comprometer la, la, la irrigación del segmento anterior, claro, habría que tocar, quizás un plegamiento podría ser una buena opción, ¿no es cierto? O, en todo caso, un retroceso del recto superior, pero con conservación de ciliares, también sería otra, otra opción. Sí, doc, entonces, sí, porque este pacientito ya tiene como más o menos, sí, como año y medio de operado, más o menos, y como que no, no, no sabía cómo abordarlo ya la hipertropia, ¿no? Ahora, también no estaría, no estaría tirado de los pelos, que el vertical lo trabajes en el otro ojo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, hay, hay varias opciones, todo va a depender de, de, de la evaluación, eh, ahí, eh, entiendo que, decías que hay una contractura al recto superior, o sea, el test de deducción pasiva es positivo, ¿no es cierto? Eh, obviamente, si el, si el test de deducción pasiva es positivo, idealmente habría que ir sobre ese ojo para negativizar las opciones, ¿sí? Si, si no es positivo, una opción podrías trabajar en el otro lado vertical. Ya. Perfecto. Aquí hay una pregunta, donde, es de, eh, Nadia Castillo, el control del seguimiento cada cuánto tiempo se realiza y si existe alguna contraindicación para la cirugía. A ver, a ver, a ver qué dice control del seguimiento. O sea, el control del seguimiento posoperatorio, eh, me imagino que es el control posoperatorio. seguimiento posoperatorio cada cuánto tiempo y si existe alguna contraindicación. Bueno, el seguimiento posoperatorio, generalmente cuando operamos, pues, un paciente con estrabismo lo vemos al día siguiente, que no hay algún deslizamiento de algún músculo que se ha tocado. Luego yo lo cito a las, a las dos semanas, donde más o menos ya está un poquito mejor el ojo, ¿no? Y luego al mes de posoperado y luego el seguimiento, pues, el primer año, pues, luego a los tres meses, a los seis meses, dependiendo cómo esté el paciente. Pero es el primer día, a las dos semanas, al mes, es como que hago mi control posoperatorio, ¿no? Si hay alguna contraindicación para la cirugía. Contraindicación, así que, digamos, pues, salvo que nos hace un paciente con alguna enfermedad sistémica que contraindique la cirugía o no sea como qué otra contraindicación podría haber, ¿no? Perfecto. Sí, pues, es lo que para cualquier otra cirugía, ¿no? O sea, lo que no, aquí siempre se va a dar prioridad, pues, a la parte de la vida, y si es que afecta su, algún problema, no sé, cardíaco, o bajo peso, anemias, cosas que no permitan que se, que entre un... No es que contraindiquen. Lo otro dice, la otra pregunta, ¿en qué situaciones deciden realizar cirugía vertical? Bueno, en este caso, por ejemplo, en estos pacientes que son congénitas, pues, generalmente son ojos ampliopes, ¿no? Con una pequeña hipotropia o hipertropia que tengan, o por ejemplo, el caso de la niña que tenía una leve hipotropia, pues, no se ve antiestético, ¿no? Pero si son, si ya son hipotropias más grandes o hipertropias más grandes, o tal vez aquellos pacientes que tienen, este, parálisis por algún, no sean, a un eurisma, alguna cirugía, algún traumatismo, que si tal vez la diplopia sea molestosa, pues, sí se tendría que tratar, ¿no? Si es pequeña, tal vez con prismas. Si es grande, la diplopia vertical, si es pequeña, puede ser con prismas, ¿no? Porque siempre la horizontal, pues, siempre se va a tener que tratar. ¿O qué opinan ustedes? Yo operé una pacientita también con parálisis del tercero, que, bueno, era parecia, porque sí, más o menos cruzaba la línea media, pero tenía diplopia horizontal y vertical. Le corregí la horizontal, pero seguía con la vertical, no toqué los verticales, y seguía con diplopia vertical ahora, Entonces, yo creo que ahí sí se tendría que tratar también. ¿Y tienen alguna experiencia sobre el uso de toxina botulínica en estos casos? No, doctora, yo no he puesto, bueno, hasta ahora toxina botulínica en parálisis del tercer par. En sexto sí he puesto, pero en tercero no, no tengo experiencia. Muy bien. Y, este, creo que ya no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, ¿quieres comentar algo, Martín? No, no, nuevamente, felicitar por los casos y la forma de, 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 diríamos, de enfocar los mismos, ¿cierto? Y como dijo Abel, a veces hay situaciones en las cuales, este, con una sola cirugía no, no, no puede esperarse resolver todo. Y también ya lo recalcó la, la misma autora, en el que, es importante que, los pacientes y sus familiares, sepan bien lo que podría esperarse frente a estos tipos de intervenciones. Frente a una parálisis de tal magnitud. En realidad, la mayoría, con que, no necesariamente, esperan un alineamiento perfecto, diríamos así, que queden en cierto grado de desvío, pero que, la parte, diríamos, de la zona de la córnea, lo que ellos dicen, la parte oscurita, esté un poco más centrado, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que estos pacientes, o sea, a los que son, como esos casos congénitos, que siempre han estado toda su vida así, con que le lleves, al, no sé, en ortoposición, a un, o sea, que esté a un 80, un 90%, un 70%, o sea, ellos ven, notan el cambio, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, que en aquellos pacientes, que son por algún, algo adquirido, si son mucho más exigentes, quieres que le desaparezca la diplopia, quiere que quede centrado, quiere que quede a la perfección, entonces, esos casos, si son más, más difíciles de tratar, porque el paciente, es mucho más exigente, ¿no? Sobre todo, cuando tienen diplopia. Exacto. Es complicadísimo. Exacto, y acá hay otra pregunta, ¿después de la cirugía, de la caída del párpado, la, la tosis palpebral, se recupera, o se corrige también? Se dice que siempre, primero se tiene que hacer la cirugía de estrabismo, porque a veces hay como, regeneraciones aberrantes, que como que es, como que la, la posición de la tosis, o el grado de tosis, varía con la posición de la mirada, entonces, se tiene primero que hacer la cirugía del estrabismo, para ver si hay algún cambio, y después ya se puede plantear una cirugía de tosis palpebral. No antes, ¿no? Perfecto. Pues creo que aquí, la, la parla es que tenemos que hablar claro con los, con los papás de los pacientes, que son niños, y con los mismos pacientes, y decirles de que puede ser que necesiten una, dos, tres cirugías, porque son casos muy complejos, y que no tengan altas expectativas, de que el paciente quede, pues, estéticamente perfecto, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, de recalcarles, y especificar a, a los pacientes, para que después no tengamos problemas, y hablarles claro, lo de la diplopia, porque muchas veces, podemos desencadenar diplopias, y después los pacientes vienen reclamando, por eso, porque dicen antes veía solamente a los lados, y ahora veo arriba abajo, porque se desencadenan las, los estrabismos verticales, y eso ocasiona mucho malestar en los pacientes, sobre todo los adultos, ¿no? Entonces, y esa parte es importante también hacerles firmar, que están conscientes de que sepan, para no tener problemas legales, porque ahora los pacientes vienen, como más, este, preparados para, para quejarse, para demandar, cada vez se está aumentando las demandas, entonces, esa parte creo que tenemos que tener más cuidado, siempre ampararnos. Sí, doctora. María, pues muchas gracias, excelentes tus presentaciones, tus casos, muy bonitos, y agradecerles a todos, por estar con nosotros el día de hoy, y acuérdense que, el próximo mes, tenemos el, el Congreso Nacional, así es que esperamos vernos allá, vienen dos invitados de lujo, y los temas están muy, muy bonitos, así es que, ahí los vamos a, a estar, este, esperando. muchas gracias. gracias, gracias. Gracias. Gracias.